hola bienvenidos a todos ya todas hoy vamos a ver cómo crear una cuenta de paypal desde cero y esto es muy importante si vais a hacer compras a través de internet en diferentes lugares ya que no es una buena idea entrar en cada una de las tiendas y ceder como método de pago nuestra tarjeta de débito o crédito entonces si hacemos una cuenta de paypal tenemos la posibilidad de utilizar un intermediario internacional que realmente tiene mucha tradición y mucha trayectoria respecto a hacer ser una pasarela de pago segura en este tipo de compras por internet y la verdad yo llevo con paypal desde hace más de creo que son 15 años y siempre que he tenido algún problema que han sido muy pocas veces ha solucionado de una manera muy rápida y muy veloz y de una manera muy sencilla los problemas con con vendedores sobre todo de otras partes del mundo en mi caso concreto desde asia entonces como se crea una cuenta de paypal muy sencillo pinchamos aquí arriba en crear una cuenta y vamos a crear para este ejemplo concreto una cuenta personal entonces le damos a continuar y escribimos el número de teléfono que nosotros tenemos para asociar ese número de teléfono a nuestra cuenta paypal escribo mi número le doy a siguiente y aquí nos van a mandar un código en el cual se va a demostrar que realmente nosotros somos propietarios de esa cuenta así que escribo este número que me acaba de llegar y una vez esté bien escrito nos va a permitir continuar escribimos directamente en la cuenta de correo electrónico a la que queremos asociar esta cuenta de paypal y esto es muy importante ya que es el dato que nosotros vamos a poner cuando lleguemos a la pasarela de pago para hacer el pago en diferentes tiendas entonces aquí ya pondríamos el nombre de la persona en este caso mi nombre fijaos que si la cuenta de correo electrónico ya está utilizada para una cuenta de paypal te lo avisa voy a poner otra para el ejemplo aquí escribía el nombre aquí los apellidos una contraseña y siguiente podemos poner la dirección para las facturas en el caso de que lo precisemos aquí voy a inventarme una cuenta tiene que coincidir el código postal con la calle que ponéis elijo la provincia y una fecha de nacimiento os aconsejo que pongáis la verdadera para en el caso de que tengáis que verificar la cuenta podéis hacerlo y correctamente no quiero recibir ofertas y promociones confirmó y creo aquí me pregunta que cual quiero que sea el siguiente paso si quiero comprar con paypal o si quiero enviar dinero en este caso concreto sólo vamos a configurar lo para comprar así que le doy a comenzar y aquí lo que tendríamos que hacer es poner el número de la tarjeta de crédito débito que queramos asociar esta cuenta una vez la tengamos asociada y tengamos esa esa cuenta para ese número de tarjeta listo ya podríamos hacer compras a través de internet y lo que pasaría es que directamente en el momento de pago te diría que si quieres hacer una un pago con tarjeta de crédito débito o con cuenta paypal tú marcarías cuenta paypal y los siguientes ya saltarían a la página de pasarela de pago de paypal y pondrías tu correo electrónico y la contraseña al poner correo electrónico y contraseña te va a salir los datos de cuál es el importe de lo que tú vas a pagar con con tu cuenta paypal y a qué tarjeta de crédito débito te van a hacer el cargo simplemente le darías a aceptar y ya tendríamos un pago hecho con nuestra cuenta de paypal y no tendríamos que estar poniendo nuestro número de la tarjeta de crédito débito en cada una de las tiendas en las cuales vayamos a comprar ya sea en una farmacia ya sea en un billete de avión ya sean entradas de cine bueno en cualquiera de los de los establecimientos que permitan el pago con este tipo de tarjeta bueno pues una vez lo tenemos ya listo ya tendríamos completamente configurada nuestra cuenta de paypal y ya podríamos hacer todo tipo de compras espero que os haya gustado espero que os sirva de ayuda no olvides suscribiros si no lo habéis hecho ya y pasaros por nuestro perfil de facebook si queréis enterraros de todo aquello que no sean vídeos muchas gracias por todo y hasta pronto